Bueno, ahí está, ¿eh? Campeones 23-24, he notado por momentos a Mateo, bueno, durante el partido, enfadado porque siempre quiere ganar. Pero una vez se ha producido el final y lo han servado a los chiquillos, emocionado. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo, como tú has dicho, no me divierto perdiendo absolutamente a nada. Jugáramos ahora, se cayó, me gustaría ganar. Pero luego, conforme avanza, te das cuenta de que es un premio, ¿no? Es un premio para ellos sobre todo. Y bueno, que hemos vuelto. Y los chavales, pues mira, desde el inicio se lo tomaron muy en serio. La disciplina, el venir a entrenar y tal. Y bueno, al final es de lo que se trata, ¿no? El deporte es así, si lo haces con pasión, estés donde estés, es lo que más te gusta, ¿no? Y me alegro mucho por ello, porque me acuerdo cuando los suelté con 12 añitos, que yo era una generación que prometía. Y al final lo han conseguido, ¿no? Estoy muy contento, la verdad. Qué temporada han hecho, ¿no? ¡Campión! ¡Campión! ¡Campiones! 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 Sobre todo Camarasa no pude decirle que no, realmente me apetecía un cambio y respirar, pero se me planteó y la verdad es que es una generación que conozco y bueno, nunca pensábamos llegar a esto, solo pensábamos y seguimos pensando en formar jugadores para el primer equipo, pero mira, si por el camino te encuentras algo así, pues mira, es una alegría enorme, yo me alegro por ellos y por los padres porque los conozco a todos y se lo merecen. ¿Qué temporada han hecho? Sí, sinceramente has podido ver, han hecho una temporada, ha sido un milagro, ha sido un milagro porque arrancamos, se lo dejó a algún jugador que otro, prefirió otro deporte o tal, luego otro chico que habíamos conseguido recuperar de él, la Rafa se fue a estudiar fuera, arranca la pretemporada, se lesiona a Miguel, que había vuelto otra vez, lo perdimos dos meses y medio, todo pintaba mal, bajó Mario de Petrel, hijo de Joaquín, yo creo que eso nos ha ayudado mucho, nos ha apuntalado, el equipo empezó a creer, es lo que te he dicho, disciplina, trabajo, venir a entrenar, cumplimiento, luego, luego, ¿qué te voy a contar?, el cuerpo técnico, llamar a San José como oficiales y luego, ¿qué te voy a decir?, de Sergio Rubio y de Sergio Carrión, ¿no?, son amigos y entre todos hemos formado un buen equipo y creo que hoy has podido ver que hemos tenido que hacer malabares y magia para ser primeros, las cosas son así y ahora pues a preparar al equipo para la fiesta autonómica y a competirla, pero con humildad y los pies en el suelo. Bien, cuando llegaste, ¿con qué Darío te encontraste?, porque el Darío de hoy es un jugadorazo extraordinario. Sí, sí, bueno, al final siempre decimos los entrenadores que hay que encontrar la tecla de cómo dirigirte o cómo hablarle a cada jugador, cada uno es diferente y hay que saber encontrar ahí la tecla, ¿no? Yo creo que Darío lo hemos recuperado para el balón mano, no es que estuviera perdido, ¿no?, pero yo creo que quizá la forma de jugar es diferente y a él se le explota mucho más, pero yo sinceramente creo que un chaval zurdo de 1'94 con ese físico y yo creo que cuidándolo, cuidándolo bien y trabajando mucho, ¿eh?, porque él tiene muchas carencias también, que hay que seguir formándolo, si él quiere jugar a balón mano, pues yo creo que ahora veremos también donde estudie y demás. Pero yo creo que aquí tenemos un Darío para rato y para confiar en él y para enseñarle, que no se nos olvide que tiene que seguir aprendiendo. Al igual que Miguel, que Marcos, que Mario en la primera línea lo está haciendo muy bien, la segunda línea soy yo muy pesado con ellos, que tienen que acabar todas las acciones en gol, pero también hay jugadores interesantes. Los cadetes ayudando, aportando. Los cadetes ayudando también, los pivotes también ponen su gotita de arena, ¿no?, y los porteros, pues qué te voy a contar, el portero Jorge era jugador y este año ha sido portero. La Biel acaba de volver, se la había dejado. Y Izan, pues este año está teniendo más, entre comillas, más continuidad de entrenamiento porque ha tenido unas lesiones, pero poco a poco de trabajo, 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 trabajo. Sí, pero siempre se quiere más. Sí, eh. A ver, Liga Autonómica, Marni al GMS, sobre todo, vamos a ver qué pasa, ¿no?, pero un sueño estar en la final y, por tanto, final es sector del Campeonato de España. Sí, a ver, no te voy a engañar, vamos a ir a por todo, pero el Che es un gran equipo, que el Che seguramente será el que nos acompaña a nosotros en el grupo. El Che es un gran equipo, ya lo has visto a Agustín, yo le gané allí, pero él aquí te pasa por encima, o sea, que es... No, le ganó de paliza a Eón. Claro, o sea, es que es un equipazo. El Che es un equipazo. Marni al GMS y me pondré ahora a indagar y tal, pero quiero pensar que también son buenos. Pero bueno, que vamos a competir seguro, que jugar fuera de casa será muy difícil, jugar en casa no tanto, la importancia del golaveraje, que por una vez me ha acompañado. Todo va a ser muy importante. Cuidar a los chavales, que no se nos rompa nadie, pero bueno, vamos a ir a por todas, seguro, vamos a por todas. Es que ser primero con la liga tan competitiva que hay aquí y con Eón, con Agustín, etc., tiene un gran mérite. Sí, sinceramente sí, no te voy a engañar. Es que luego, pues viendo al equipo también, ha sido para mí un milagro, sinceramente. Ha sido un milagro, hemos hecho magia. Los chavales no tengo un solo pero, entrenan, entrenan y entrenan. Pero es lo que les dije el otro día, es vuestra obligación. Eso no os da derecho a nada, tenéis que venir. Luego ya el entrenador decidirá. Pero es casi una liga muy competida y hemos tenido que ir superando una lesión de uno, una lesión de otro, una ausencia, una baja. Pues lo hemos hecho. Y al final, luego que no se me olvide, Cantor viene los miércoles y nos echa un cales también con el trabajo de porteros. Y ahí estamos todos. Yo creo que estoy súper feliz, súper contento y, como siempre he dicho, yo me dejo... Hay que hacerlo con pasión. Yo creo que esto es de lo poco que se hace en la vida y me da lo mismo a Levín Infantil, primer equipo, Liga Guerreras o Liga Primera, tal. Me da igual. Lo importante es hacerlo con pasión y disfrutar.